...una ciudad sin duda muy pero que muy dulce... ...aquí en Utrera, mostallones, lengua de cordero... ...brazos digitales, mira los pasteles... ...¿todo? ...todo, aquí todo... ...donde lo que hay es arte... ...por los cuatro costados... ...pasear por Utrera es una cosa, tiene el centro... ...que es una cosa fabulosa y digno de estar... ...paseando por el centro de Utrera... ...quédense, hoy nos vamos directos a Utrera... ...mi primera parada en Utrera, como no podía ser de otra manera... ...es en una confitería, y es que los dulces... ...son parte imprescindible de este pueblo o no... ...Hola, buenos días, como manda la tradición... ...estos son los típicos mostallones de Utrera... ...eh, allá están listos, el símbolo de la ciudad, eh... ...digo, el símbolo de Utrera... ...¿desde qué siglo se hace? ...desde el siglo XV... ...la receta es muy tradicional... ...pero se hace siempre con papel... ...con papel de traza, de A4... ...el mostallón se come así... ...se despega, se tira siempre del papel... ...hala, lo coge... ...y ya está... ...que exquisito... ...mmm... Paqui, ¿qué tienen los dulces de aquí de Utrera? ...ay, aquí... ...todo está muy bueno... ...todo lo hacemos, todo con mucho cariño... ...además, todo con recetas antiguas... ...mira, pues está la lengua de aquí de Cordero... ...y picas también de Utrera... ...sí, sí, muy típica de aquí... ...es más, aquí es donde se fundó, en verdad... ...¿y este dulce se vende igual que los mostachones? ...buah, sí se vende... ...yo no sé cuánto hago al día de esta... ...esto se lo come uno de merienda, ¿no?... ...hay que venir a Utrera... ...mmm, esto es una buena merienda... ...son muchas las familias que vivís del dulce... ...bueno, pues sí, aquí... ...ya veo mucha gente que vivimos del dulce... ...por ejemplo, nosotros somos... ...la cuarta generación ya... ...empezó mi abuelo... ...desde muy joven... ...después mi madre... ...¿y la receta es la misma? ...la receta es la misma... ...lo único que hacemos es mejorarla... ...pero cuando vengan a Utrera... ...con una confitería no hay bastante... ...háganme caso... ...entren que cada uno esconde un dulce especial... ...estos son roscos de piñones... ...que desde hace mucho tiempo... ...y solo se comen aquí... ...hombre, yo creo que algunos compañeros... ...harán alguna cosa también... ...pero vamos, como estos desde luego... ...nada más que se comen aquí... ...esto es típico de vuestra familia... ...típico, típico... ...de 1898 lo están haciendo... ...te voy a dar ahora a probar... ...no lo vas a probar en ningún sitio... ...desde luego artesano, eh... ...que tiene paciencia... ...paciencia... ...pero paciencia... ...hoy, cruje... ...mmm... ...unos poñoncitos... ...esto es nata pura... ...no, no, si se nota, eh... ...para los brazos de gitano de nata... ...de chocolate, de turrón... ...típico también de aquí... ...típico de aquí... ...no se puede ir uno sin llevárselo... ...de trufa... ...y ahora que te has comido el dulce... ...nosotros te vamos a dar... ...un regalo que da el ayuntamiento... ...a ver... ...esto es una guía turística... ...por toda Utrera... ...gratis... ...gratis, gratuitamente... ...muy buena Fernando... ...¿qué tal, cómo estamos?... ...aquí traigo ya... ...el boleto para hacer la Utrerapia... ...ah, pues vamos a empezarlo inmediatamente... ...pero me suena tu cara... ...¿ah, te suena mi cara?... ...si tú eres guía... ...yo soy guía... ...entre otras cosas... ...entre otras cosas... ...claro, a mí me suena de... ...ese toro enamorado de la luna... ...bueno, bueno... ...Utrerapia, Utrerapia... ...vámonos... ...este es nuestro primer punto de la visita... ...el santuario de la Virgen de Consolación... ...¿de la patrona de Utrera?... ...la patrona, la del barquito en la mano... ...fíjate qué plano, qué maravilla, ¿verdad?... ...precioso, precioso... ...el artesonado, estas lámparas aceiteras... ...espectacular... ...Maria Luisa, usted es camarera de la Virgen... ...la Virgen es especial... ...además la Virgen... ...tú vengas cuando venga... ...parece que se está riendo... ...si tú le pides una cosa... ...es que es tremendo... ...esta es la zona romántica del Ayuntamiento... ...porque he entrado yo... ...y he visto que esto es el Ayuntamiento... ...si no, no me lo creo, vamos... ...sí, sí, pues es... ...y ahora vamos a entrar en el pabellón Mudéjar... ...fíjate qué cosa más bonita... ...una maravilla... ...a finales del siglo XIX... ...y esto forma parte del Ayuntamiento... ...del Ayuntamiento... ...esto es la judería... ...fíjate qué cosa más peculiar... ...preciosa, no la conocía tampoco... ...muy bonito, sí, sí... ...además se llama el niño perdido... ...¿sabes por qué?... ...porque aquí al lado está el hospital... ...que recogía a los niños expósitos... ...el Hospital de la Caridad... ...Utrera es un pueblo de artistas... ...ahí tenemos la plazuela Enrique Montoya... ...y en todos los sitios hay... ...en todos los sitios... ...aquí está la Fernanda, la Bernarda... ...Gaspar, Bambino, Torronero... ...y también están los malos... ...y los empella, ¿no?... ...que son los peores... ...héctor enamorado... ...héctor enamorado... ...venga, vamos al castillo... ...tienes... ...pero... ...¿cuántas escarras tienes?... ...nada más que 80... ...80 años... ...80... ...habrá que quemar los dulces... ...yo no puedo más... ...ya no puedes más... ...venga, mira que da menos... ...bueno... ...por fin llegamos... ...pero compensada... ...¿qué te parece?... ...una maravilla... ...una maravilla... ...bueno, no solamente se ve ustedes aquí... ...mira, aquello que es... ...lo más lejano... ...la Sierra de Grazalema... ...precioso...